La gloria del Edén Ese precioso niño, yo me muero por él Sus ojitos me encantan, su boquita también El padre le acaricia, la madre mira en él Y los dos extasiados contemplan a que el ser Contemplan a que el ser Todos pastores vamos, vamos a ver A ver en ese niño la gloria del Edén A ver en ese niño la gloria del Edén Está lindo el chiquito que nunca podrá ser Que su belleza copie el lápiz y el pincel Pues el eterno padre con inmenso poder Hizo que el hijo fuera exenso como él Exenso como él Vamos pastores vamos, vamos a ver A ver en ese niño la gloria del Edén A ver en ese niño la gloria del Edén A ver en ese niño la gloria del Edén A ver en ese niño la gloria del Edén